América Latina y el Caribe fue la región con más homicidios del mundo otra vez en 2022. Para Inside Crime, el narcotráfico, la fragmentación de grupos criminales y el tráfico ilegal de armas están entre las principales causas. El Caribe es una zona crítica. Las islas turcas y caicos tienen una tasa de 77,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un aumento de más del doble de asesinatos respecto a 2021, esto debido al terror sembrado por bandas jamaiquinas. Le sigue precisamente Jamaica, con una tasa de homicidios de 52,9 por cada 100.000 habitantes. Por primera vez en tres años no registra la tasa más alta del mundo, aunque sus números siguen siendo alarmantes, sobre todo por el tráfico de armas. Preocupa también la situación en Haití. Aunque no hay registros oficiales, la ONU señala un aumento de las muertes en un 35,2 por ciento, con las pandillas, controlando la capital, Puerto Príncipe. La situación en el continente también es preocupante, con Venezuela en cabeza, con 40 homicidios por 100.000 habitantes. Esto significa 26 muertes al día, en un país que tiene múltiples microestructuras callejeras. Honduras, que redujo en cerca de un 13 por ciento los asesinatos respecto a 2021, sigue siendo el más mortal de Centroamérica. Y Colombia, registra altas tasas de homicidios en las regiones con presencia de conflicto armado, algo contra lo que el presidente Gustavo Petro busca terminar con su proyecto de paz total. El informe de Inside Crime destaca especialmente dos países. Ecuador, que aumentó un 82 por ciento la tasa de homicidios, en un crecimiento ligado a los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país desde Colombia. Mientras que El Salvador tuvo una drástica reducción por la guerra contra las pandillas del presidente Nayib Bukele, que sin embargo ha ido de la mano de múltiples denuncias de violación a los derechos humanos.